Buen día. Bueno, día 5, creo. Vino el camión con la arena, que ya lo han visto en el otro video, y dejó eso que parece una playa ahora. Y esto que parece un queso. Pero bueno, lo primero que hago, generalmente, es cuando Matthew se va. Se llama Matthew, señor. Acá, como ven, le marqué los lugares donde puede completamente sacar todo. Todo esto se vuelan, todo esto corto, vuelo, saco. Entonces él directamente no tiró arena ahí. La parte de atrás tampoco, porque eso cambia todo. Pero esto está en buen estado. Y esto también, y esto. Y como ven, estas partes, por suerte, porque son más difíciles de rehacer. Porque tiene las formas extra. Se puede hacer. Si van al perfil mío, que es abierto. Yo, hace muchos años, reconstruí un Jaguar E-Type de 1965. Y es como un huevo. La carrocería del auto está basándose, se basa en un avión. Creo que en el Spitfire. Y... Tuve que reconstruir toda la parte de atrás del Jaguar con el guardabarro y todo. Y le hice el capó también. Pero... Todo con... Acero... Flat, ¿no? Chato. Eh... O sea, y la forma ahí se consiguió. O sea, que todo se puede hacer. Pero... A veces tarda más tiempo, ¿no? Es mejor las partes así. Que es chato, ¿no? Y hay partes que es muy difícil. Hay que... Necesitas una prensa. Más fácil. Más rápido. Comprar la parte. Eh... Bueno. Y aquí está el... Yasi. Sin las ruedas. Ah, eso. Lo primero que hago cuando termina el... Matthew, es este... Hacerle toda una pasada de... Red Oxide. Como vieron el otro día que estaba mezclando. Eh... Que es este... Este... Antióxido. ¿Sí? Esta zona de Inglaterra es... Es... Es muy... Bella. Pero... Llueve 200 días al año. O sea que... Llueve todo el tiempo. Mucho. Eh... Y entonces... Hay... Es muy humedo, ¿no? Entonces... Acá esto... Empieza a juntar... Eh... Superficie. Óxido de superficie. Muy rápido. Entonces, bueno. Se le da una mano. Rápido. Porque a veces... Uno está trabajando con esto. Y... Y eso empieza... Y lo tiene que dejar... Y yo estoy solo, ¿no? Entonces... O las ruedas, por ejemplo. ¿No? Las ruedas. ¿Vis? Cinté. Hice un... Eso con un cartón. Y también... Pasé por... De afuera y de adentro. ¿No? Entonces están ahí. Listas y... Todo marcado, ¿no? Eso... Es... Front Right Hand Side. ¿Sí? F... R... H... Es decir... Esa. ¿Sí? Front Right. Que esa es otra cosa interesante. Mucha gente... Cuando... Habla de automóviles. O de vehículos. Dice... Eh... Te dice... Bueno... Te preguntas, ¿no? Eh... ¿De qué lado? ¿No? Y enseguida dicen... Bueno... Eh... Puesto enfrente del auto. Mirando al auto. Del lado derecho. O te dicen... Sentado en el auto. Del lado izquierdo. ¿No? Y... Eso... Siempre... Sie... Siempre... Los vehículos. Es como el ser humano. ¿Sí? Si... Si... Si uno... Si yo digo... Levante la mano derecha. Levante la mano izquierda. La otra, ¿no? Eh... Levante la pierna derecha. ¿Sí? Yo solo tengo una... 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 Una brazo derecho. Sí... Y está aquí. Si yo... Si yo... Si yo... Pienso en mí mismo. Y digo... Brazo derecho. ¿Qué... Qué... Qué pienso? Este. El... El vehículo es exactamente igual. Imagínense que... Ustedes son el vehículo. ¿Sí? Están ahí. Y yo le digo... Levante la rueda derecha. ¿Sí? Levante la rueda de adelante derecha, digamos, ¿no? Porque tienen dos, ¿no? De la derecha. Va a levantar esa. ¿Sí? Si digo... Levante la pierna derecha. Rueda trasera derecha. Hay una sola rueda trasera derecha. Esa. ¿Sí? Siempre el vehículo es como uno. ¿Sí? Si uno empieza a ver los vehículos así... Ya no pregunta más. Si es... Ah... Mirándolo de frente. O el motor. Si lo miro de adelante... El lado izquierdo. No, no. Hay... Hay un solo lado derecho del vehículo. ¿Sí? Y es este. ¿Sí? Y un solo lado izquierdo del vehículo... Es aquel. Adelante... Y atrás. ¿Sí? Lo mismo con los... Con los botes. Por ejemplo. ¿No? Los botes nadie dice. Bueno, si yo... Si yo estoy en otro botecito chiquito... Mirando de adelante... Es del lado derecho. No. Vabor, estribor. ¿Sí? Y... Proba y popa. ¿Sí? Está más definido eso, ¿no? Pero con vehículos... Hay mucha gente que... Que te dice... No, bueno. Si estoy parado mirando el baúl... Del lado izquierdo. No. Vehículos... Todos tienen un lado derecho... Y un lado izquierdo. ¿Sí? Una vez que... Se meten así... A pensar así... Después es muy fácil. ¿Sí? Si yo te digo... Si... Eh... Si... Puerta delante de derecha. En un vehículo de cuatro puertas. Ya sabes. Es esta. ¿Sí? O puerta trasera izquierda. Es esa. Acá también... Hay otra distinción que es... Near side... Y off side. Se... Se decía mucho. Near side... Es la izquierda. Y off side... Es la derecha. Y se cuenta así... Porque... Se cuenta con respecto al... A la vereda. ¿Sí? Al pavement. So... Near side... Es... El lado cercano a la vereda. Y off side... Es el lado... Lejano... A... Al pavement. ¿No? A la vereda. Pero bueno... Eso es. Detalle. Eh... Pero bueno... Aquí... Aquí hay... Algunas apreciaciones... Para hacer... Una vez que uno termina... Tiene que fijarse, ¿no? Si esto... Está bien... Este rígido... Y no hay que soldar mucho... En este... Este está... Muy bueno. En verdad. El otro que yo armé... Fuf... Todo esto estaba roto... Sí... Tuve que reconstruir el jazzy. Pero este es muy sólido. Está muy bien. Eh... Mismo los... Los... Este... Los ejes... Aunque hay que cambiarles los... Eh... Los seals, ¿no? Que... En castellano es... Retenes... Me parece. Claro. ¿Ven? Eso... Está saliendo de ahí. De ahí adentro. Mismo ahí. O sea que hay que abrir... Cambiar. Y después... Aquí adelante... Esto tal vez... Los deje... Porque... Alguien... Alguien había preguntado... Los conteos... Estos... Estos tienen... Código de conteo... En cada uno, ¿sí? Depende del año. Entonces aquí... Este es... Ocho, ¿sí? Eso... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Cuatro... Seis... Siete... Ocho... Está bien. Y este es un 6-12. A6-12. Es la denominación. A6-13. También con ocho. Y las de atrás... En 1943 MB... Es... A6-14 con... Nueve. ¿Sí? Y aquí está... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Eso... Cuentas ahí... No está bien... Entonces hay que sacarlos esos... A menos... Que... Uno va y empieza... Busca en la historia... Y había... Tal vez algún Jeep... Especial de 1943 MB... Que... Le han puesto... Diez hojas... Al... Al elástico... Elástico... Esa era la palabra... Dijo amortiguador... Eh... Spring, ¿no? El elástico... Diez hojas... Porque... Tiene... Carga más peso... Eh... O era un Jeep de... Radio... Especial... O... Tiene... Tiene... Cargamento específico atrás... Entonces... Eh... Necesitaba... Otro tipo de... De... Elástico... Pero... Miran acá... Estos clips... Determinan también el año... Hay que fijarse eso... Y la otra cosa... Que determina el año... Es... La distancia de... El ojo... Este se le llama ojo en inglés... El eye... Hasta aquí... Esto... 42 pulgadas... Tiene que ser... Si... Y yo ya... Este me fijé... Eh... Son 44 pulgadas... Entonces... ¡Piu! Tiene que salir... Ese... Vuela... Este y este... Salen... Encima... Yo ya había visto... Cuando... Estaba... Estaban las ruedas puestas... Ya me había fijado... Y había visto... Esto... Hiper extendido... ¿Ves? El amortiguador trasero... Estaba hiper extendido... La rueda... La distancia del lado... De la parte de arriba... De la rueda... Al guardabarro... Era muy grande... Y acá... Vemos por qué... Si... Este tiene... Le han puesto... Eh... Elásticos... Posteriores... Si... Tal vez... Los que tenían 10 hojas también... Son los GPW... Los... Los Ford... Si... Eh... Willis... Bueno... Una compañía creada por John Willis... En 1900... Creo que era... 1908... Bastante... A principios del siglo... 20... Eh... Le... Le han pedido que haga... Los... Vehículos militares para la guerra... Y después... Bueno... No dio abasto... Y le pidieron a Ford... Que ayude con la producción... Eh... Entonces Ford... Entra y empieza a hacer los GPW... Que son... Muy... Son iguales... Casi iguales... Algunas distinciones, ¿no? Como esto... Que habíamos dicho el otro día, ¿no? Esto es redondo... Y en el otro cuadrado... Eh... Pero bueno... Estos GPW... Tenía 10 hojas... Pero en 1944... Me parece... Tengo que ir a fijarme... Al libro... Pero bueno... Eh... Eh... O a Google también... A internet... Tiene un montón de información... Eh... Así que uno tiene que estar... Todo el tiempo al tanto... Y... Haciendo research, ¿no? De todo esto... Especialmente había preguntado por esta... Por la... Prop Shaft... Y... Estas... Estos... Cross pieces... Que son de las crucetas... Estas, ¿no? Estas, ¿no? Estas... Dos... Vienen con... Estas... Chavetas... Me parece que eran, ¿no? Sí... Eh... Y dos... Vienen con... Estos... Estos... U-bolts, ¿sí? En U... Entonces... Esto agarra así... Sí... Y agarra... Ahí, ¿ves? Entonces... Esto... Calza ahí... Y lo agarras... Y lo agarras con esto... ¿Sí? Estas cosas eran también... Eh... Se facilitaba... El armado y desarmado... En el campo de batalla, ¿no? Por eso algunas cosas son así... Aunque esto se puede sacar con... Una... Una llave de... Long nose flyer... Que es... Que es esto... Son bastante simples... No necesitas una pinza especial... Uno de estos... Sí... Y... Generalmente... Si no os equivoco... Con un socket... Con un socket... Un llave tubo de tres cuartos... Miren... Perfecto... Sí... No una que usen todos los días... Una vieja... Que pueda... Pueda... Martillar... Y no martillar... Mucho... Así... Tap... Y a veces con calor un poco... Pero bueno... Estaba hecho bastante simple, ¿no? Sale... Y tener cuidado con los pines adentro... Porque los pines... Cuando lo van a poner de nuevo... Tienen que limpiar bien adentro... Si... Me... Tapes... Tal vez con un Dremel... Eh... Que es una... Como una... Es un... Eh... Taladro chiquitito... Es esto... Esto... Uno de estos... Si... Agarran así... Con este... No con esta... Porque eso lo va... Eso para cortar... Pero... Con un cepillito... Limpiam bien adentro... Ponen un poco de aceite o de grasa... Eh... Para que pase... Y... Y después... Cuidado con los pines... Porque si los pines se ponen... Se caen... Se caen... Se caen adentro de costado... Si no los pegaron con grasa... Y... Uno le... Lo trata de meter... Y el pin se dobla... O se... Se... Se traba... Muy despacito... Tap... Así... Hasta que entre... Y una vez que pasó... La mitad... Y ya sabe que todos los pines están bien... Con la llave de tubo... Entra... Perfecto... Eh... Pero... Limpiar bien adentro... Si... Bien... Si... Si limpia bien adentro... Entra fácil... Si no... Si no está limpio... Más difícil... Mejor... Igual siempre limpio... ¿No? Pero bueno... Eh... Esto va a cambiar... Esto... No... Y... Y... Y acá... Es donde uno también decide... Esto lo voy a tener que sacar... Y poner nuevo... Hay que soldar ahí adelante... Como ven... Y aquí detrás... Tengo que cortar... Acá le han puesto como un escalón o algo... Le corto esto... Saco ahí... Saco ahí... Hay que enderezar también... Pero el resto está bien... Eh... A veces que... Uno decide sacar todo... Como yo decía... Saca, saca, saca... Pero... A veces que... Hay un dicho... Aquí que tenemos que... Este... If it's not broken... Don't mend it... ¿No? Que quiere decir... Literalmente... Si... Si no está roto... No lo arregles... ¿Sí? Entonces... Este... Se... Se... Se prueba... Si están bien... Los dos tienen ocho hojas... Se le agrega el... La suspensión esta... Esta... Es una hoja extra de... Perdón... Es una hoja extra de... De... De estabilización... Y queda... Esto si hay que cambiarlo... Porque esta... Esta... Está mal... De conseguir... Los... Los... Los correctos... ¿No? Y después... Bueno... Empezar con todo esto... Que es... "... Esto... Sacar todo esto... La madera... Está destrozada... Así que... Pero bueno... Eh... No quiero hacerlo... Esto es muy largo tampoco, pero aquí también tengo el laundry, que es la ropa colgada. Entonces colgué todo y voy colgando de unos ganchos en el techo. Y les hago la mano del óxido. Y así hice todo esto, esto, el capó, la otra butaca. Y bueno, y ahora que no hay que hacer el trabajo más duro, que es el de pelar, ya uno se puede enfocar en restaurar de por sí, ¿no? Empezar a cortar y empezar a renovar, bueno, todas las partes que necesitan. Este chasis está más o menos bien, el cuerpo necesita mucha tensión. Entonces hoy lo que voy a hacer es ponerle ruedas a esto, ¿no? Como dije el otro día, acá me llegó estos 50-50 milímetros. Que lo que voy a hacer es cortarlos así, cortar dos soldares, hacer uno de estos, ¿sí? Una nuez, una tuerca con un tornillo para poder trabarlo, ¿sí? Y después abajo, por debajo le voy a poner esto que vino el otro día, ayer, que son ruedas 150 por 40. Creo que 300, 380 kilos cada una aguanta, ¿sí? Ningún problema. Y vamos a ver si lo hacemos rodar, si lo subo, lo sube. Y lo puedo mover, porque moverlo así como está, yo solo, es muy difícil. Lo puedo mover de costado así, pivot, pero moverlo así, necesito otra persona. ¿Qué más? Ah, bueno, después la otra cosa que preguntaron fue el tema de los papeles. Los papeles es muy fácil en este país, con vehículos comunes. Uno manda el papel, cuando compra una auto es muy, muy fácil. Se firma un V5, que es un documento, un documento, y después se manda a una institución gubernamental que se llama DVLA, ¿sí? Que es el Driver's Agency, in a West. Y ellos se encargan, está en Gales, eso, y se encargan de todo lo que es vehículos. Ahora, con autos clásicos es más complejo, porque las patentes de los autos clásicos, una gran parte de lo clásico del auto es la patente, ¿no? Y las patentes nuevas tienen una denominación que sale en marzo o septiembre y que va de 10 en 10, digamos, o con 59, 58, o sea, es difícil de explicar. Por ejemplo, si un auto es del 2003, puede decir 03, o sea, dice dos letras, 03, y después tres letras, o puede decir dos letras, 53, ¿sí? O sea, que es un 5 y el año, ¿sí? 3. Entonces, cuando uno ve un auto moderno, sabe exactamente de qué año es y si la patente fue emitida en marzo o en septiembre, porque uno es 03 y el otro es 53, cuando es 2003. Cuando es 2013, es 63, ¿sí? Entonces, pero estos son TH, son otra nomenclatura, digamos, pero cuando uno está armando un auto clásico tiene que enviar fotos y a veces hasta le mandan una persona, ¿cómo se llama? Un inspector que revisa el auto y si determina que el auto tiene demasiado porcentaje de partes nuevas, no le dan la patente clásica. Lo registran como un auto nuevo, ¿sí? Entonces, nosotros compramos esto, ¿no? El jassi estaba destrozado, pero el cuerpo, no, o el cuerpo estaba roto y el jassi estaba entero, así como este. Dejo el jassi así y el cuerpo, en vez de restaurarlo, lo tiro, compro un cuerpo nuevo y le pongo un cuerpo nuevo. Digo, ah, ya está, buenísimo. Y viene el inspector, mira el número de la carrocería y me da una patente del 2020. Y eso es terrible porque uno sale con un Jeep con patente del 2020 y ya está. No es un clásico. Ya deja de ser un auto clásico. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con cómo se presentan las cosas, digamos, ¿no? De hecho... Sí, bueno. Otro día. Y qué más. Y bueno...